¡Buenas! Mi nombre es Javi Tucci y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay vamos a jugar a Shadow of the Colossus, el remake de Playstation 4. En el episodio anterior hicimos a dos colosos, el coloso número 3 y el coloso número 4. Y hoy vamos a continuar la aventura y vamos a hacer a otros dos colosos. Como siempre, aparecemos en el templo de la adoración junto a nuestro querido y fiel, leal caballito. Aunque debería decir que es una yegua, más bien, porque es una yegua, es una chica. Y aquí tenemos a la voz de Dormin. A ver qué nos dice ahora. Eh, bueno, muy bien. Un pájaro, básicamente. A ver ahora, como narices, nosotros nos vamos a montar sobre un pájaro que está en los cielos. Bueno, vámonos para allá. Nos montamos sobre Agro. Y vamos a ir a por ese coloso que surca a los cielos. Vamos a ver dónde coinciden los puntos. Ahí. Muy bien, pues nos vamos al oeste. Que en una partida normal sería al este. Vamos para allá. Una águila. Muy bonita. Vamos a echarle un vistazo. Como siempre digo, mirad qué cascadas más bonitas hay en el acantilado. Qué preciosas. Por aquí nunca habíamos venido antes. Bueno, y otra cosa que también se me ha olvidado decir en los episodios anteriores. Es que a lo largo del mapa hay unos templos, ¿vale? En los cuales podéis guardar la partida. Sí, se puede guardar la partida en cualquier momento pulsando el botón de pausa. Pero en el hipotético caso de que os mate un coloso, si habéis guardado en una de estas tablas que están en estos monumentos de aquí, guardáis la partida. Y entonces si os mata un coloso, recuperáis la vida y aparecéis en ese punto donde habéis rezado o guardado la partida. Más bien es lo mismo. Además de que siempre, o casi siempre, en todos los templos estos, siempre suele haber una lagartija. Un lagarto que sirve, viene bien, para que os crezca la barra de resistencia. ¿De acuerdo? Y bueno, ese era un pequeño detalle que quería añadir. Hay en total 25 templos esparcidos por todo el mapa. Y cuando guardáis o rezáis en uno, se queda reflejado en el mapa. Bueno, ya hemos llegado, casi casi, a donde está el siguiente coloso. Llegamos a una zona de agua, un lago, como bien nos había dicho Dormin, que era donde estaba el coloso, básicamente. Tenemos que entrar por este arco de aquí, por debajo del agua. Ahora tenemos que trepar por estos salientes. Escalar, más bien dicho. Porque al otro lado, hay un lago, con columnas y salientes, etc, etc, que ahora vais a ver. El cual vamos a tener que... Los cuales vamos a tener que utilizar. Bueno, ya tenemos aquí la cinemática. A ver cómo es ese coloso alado, volador. Muy majestuoso, este coloso. Yo me pregunto, si son tan pesados los colosos, ¿cómo estos pajarracos podrán volar? Es que de su propio peso se tendrían que caer. Pero bueno. Y a la melodía preciosa, una de las melodías más tranquilas y más bonitas que vais a escuchar de la banda sonora de Shadow of the Colossus. Esta canción es muy bonita. Al menos hasta que el coloso ya se pone en acción. Bueno, mejor dicho, nos ponemos nosotros sobre el coloso. Y este coloso en particular me recuerda un poco a los pájaros legendarios en Pokémon. Básicamente a las tres aves legendarias. Tiene un cuerpo muy parecido. Míralo, míralo, ahí como está descansando sobre el pedestal. Bueno, no podemos esperar aquí a que el señorito se ponga en acción. Tenemos que dispararle para llamarle su atención. Y por qué no, como siempre hago yo, un sonido bastante impactante. Y... vale. Básicamente me ha atropellado. Arrasado. Y eso me ha causado muchísimo daño. Hay que tener cuidado cuando... Os impacta de ese modo porque es que... Uf, ya veis. Y eso que yo tengo la vida a tope. Pero bueno. Pues a ver. He perdido una oportunidad muy importante porque... La verdad es que me podía haber agarrado en ese momento. De hecho esa es la técnica para poder subir al coloso. Hay que... Tiene que hacer un vuelo rasante. El pajarraco. Para nosotros poder agarrarnos en ese preciso momento. Lo que pasa es que yo como estaba disparando en ese momento antes... No me da tiempo a guardar el arco y a poder agarrarme cuando había bajado. Y ahora pues... Si no conseguimos darle... O agarrarnos... El pájaro va a tener que estar dando vueltas. Y vamos a tener que... Eh... Darle con una flecha. Lo cual va a ser un poco más difícil que antes. Puesto que antes estaba quieto. Pero ahora está en movimiento. Por lo cual acertarle va a ser un poco... Eh... Difícil. Yo he cambiado de las flechas explosivas a las flechas normales. Porque son mucho más rápidas. Entonces pues ahora es cuestión de... Apuntar bien y... Y que acierte la flecha. Ahí le he dado. ¿No habéis escuchado ese gritito que ha pegado? Eso es que le he dado. Entonces si ya le he dado en el aire... Eso quiere decir que ya vuelve a tener su objetivo puesto en mí. Ahora así esta vez no me va a pillar. Por sorpresa. En cuanto baje... Saltar y agarrarse. Bueno... Pues esta vez... Sí que me ha ido bien. Llegas un poquito tarde con esa descripción. Porque es que yo ya... Eso lo he hecho antes. Desde que he comenzado de hecho. Bueno a ver. Los puntos débiles de este coloso. Tiene tres. Este es un coloso que... Tiene siempre tres puntos... Débiles. Independientemente... De... Si jugáis en fácil... Normal o difícil. Y dos puntos los tiene en sus extremidades. El primero lo tiene en un ala. En el extremo. El ala izquierda. El cual acabo de... Debilitar. Yo ahora mismo. Cuidado. Lógicamente. Cuando alete. De no caeros. Agarraros a su pelaje. Para... Evitar que os caigáis sobre el agua. Porque si os caéis. Tenéis que volver a empezar. Básicamente. El segundo punto débil lo tiene en el ala derecha. Vale. Otro punto débil menos. Y ya solamente le queda uno. Que es... Atrás del todo. Deja de aletear. Lógicamente. Caminar. Sobre su superficie. Cuando esté... Eh... En horizontal. Ahora. Ir para atrás más fácil. Porque os acompaña el viento. Básicamente. Aquí en la punta. Tiene el último punto. Que me caigo. ¿Habéis visto ahí como me he caído? Pero bueno. Por suerte como... Caemos en agua. No hay ningún problema. Y ya está. Este es el quinto coloso. Vamos a esperar a que... Como siempre. Los rayos nos... Eh... Lleven de vuelta. Al templo. A veces puede pegar un susto. Porque como... Salen de debajo del agua. Los rayos. A mí un par de veces me ha pegado un susto. Cuando... Directamente me... Me atraviesan. Y ya está. El quinto coloso derrotado. Volvemos al templo mediante el... Eh... Agujero. Este. Y vuelta a empezar. Tras derrotar al coloso. Como siempre. El ídolo... Estalla. Que se le cae la cabeza. A la estatua. Pero no. Al final... Se ha... Aguantado bien. Aún estar destrozada. Pero bueno. Y pues ahora... Nos va a hablar otra vez. Dormen. A por el siguiente objetivo. Es un coloso. Es un coloso. yo creo yo bueno vamos a ver hacia donde hay que ir porque no me acuerdo la verdad al sureste vale pues vámonos ahora cogemos las otras escaleras para variar y nos vamos al sureste está un poquito lejos por lo cual vamos a tardar un poco en llegar porque hay que atravesar un bosque y luego un desierto o sea que poneros cómodos porque hasta que lleguemos va a tardar un poco no sé si pasarlo a cámara rápida o si dejarlo ya veré en el bosque es fácil perderse vale intentar siempre seguir los caminos principales los donde hay bastante abertura entre los árboles para que no os perdáis mirar sobre todo en el suelo e intentar seguir el camino de tierra donde no hay vegetación veis que el suelo forma un camino donde no hay hierba pues intentar seguirlo si seguís por donde voy yo no vais a tener complicaciones para salir de este bosque puesto que este bosque tiene por lo menos tres o cuatro salidas al norte al sur al este al oeste etc tenemos que ir nosotros hacia el este en esta partida invertida en una partida normal sería el oeste y salir por este pasadizo que nos va a llevar a una nueva zona en la que nunca hemos estado de hecho una zona bastante árida donde en un futuro episodio nos enfrentaremos a un coloso que de hecho es mi coloso favorito pero hasta entonces falta bastante hasta que lleguemos a ese coloso mirar ahí podemos volver a ver un templo de estos donde puedes guardar la partida yo no lo voy a hacer para no perder tiempo vale pero a vosotros os recomiendo que que guardéis la partida y de hecho si vais como yo a por el platino del juego todos los trofeos uno de los trofeos es rezar en todos los templos así que si o si tenéis que rezar en una misma partida de hecho en una misma partida tenéis que rezar en los 25 eh templos para conseguir ese trofeo ahí antes mientras yo decía esta explicación habíamos cruzado el desierto bestia minuto salto que has pegado Wander y ya casi casi hemos llegado vamos a entrar en una especie de eh ruinas subterráneas donde nos espera el siguiente coloso aunque antes de llegar tenemos que saltar estos pequeños obstáculos que nos impiden caminar avanzar y ahora ya si hemos llegado vale en teoría hay que bajar abajo eh colgándonos de los salientes pero yo como soy un bestia un bruto que no quiero perder el tiempo y tengo además el paracaídas pues me puedo permitir saltar directamente para no hacerme daño y no perder tiempo pero en teoría teníais que bajar por esos peldaños vale que veis ahí en la pared y una vez que llegáis abajo pues se abre esta puerta gigantesca de donde y de la cual sale el coloso de turno aquí os presento a mi amigo el barbas yo llamo así a este coloso me imagino que ya podéis ver por qué y este es el coloso que al parecer adora la destrucción y mira ya empieza adorando el machacarme básicamente menudo golpetazo me ha pegado bueno para empezar tenemos que huir de él vale tenemos que ir saltando por estas estos muros ala bestia dios menudo puñetazo me ha pegado hay que huir vale porque tenemos que llegar al otro lado de la sala saltando por estos estas plataformas ya casi hemos llegado al escondite básicamente este de aquí primero nos tenemos que ocultar aquí y hacer que venga hasta acá eh pequeñín coloso barbas ven para acá mira mirad como rompe el muro como se nota que adora la destrucción vamos a llamarle la atención con unas flechas explosivas ala veis con razón no le gusta destruye todo vale la técnica es que se agache para nosotros para nosotros agarrarnos a su barba y poder subir a su lomo y así podemos estar sobre el coloso y hacer la técnica habitual que hacemos siempre vale los puntos débiles los sellos de este coloso son dos en partida fácil y normal y un tercer punto en modalidad difícil vale los dos puntos fijos de la partida fácil y normal los tienen uno en el costado aquí en el lomo plato derecho o izquierdo según juguéis el cual va a ser el primero que vamos a destruir si tenéis poca resistencia tendréis que estar subiendo y bajando para aseguraros de no caeros mira como se zarandea tanto que no me deja golpearle yo por suerte tengo muchísima resistencia y puedo estarme aquí mucho tiempo pero en las primeras partidas tendréis que estar subiendo y bajando bastantes veces para poder estar seguros de que no os caís del coloso vale un sello menos vamos a subir arriba el segundo punto débil ¡hala! Dios me ha echado me ha tirado bueno pues pequeño cambio de planes vamos a regresar otra vez aquí al escondite para hacer que venga para acá ¡hola! ven para acá anda vamos a pegarle en el puño derecho porque de hecho ahí es donde tiene el sello opcional el sello exclusivo de la partida difícil no me voy a agarrar esta vez a la barba esta vez voy a intentar subir a su mano porque es ahí donde tiene el punto débil y no ha sido posible de hecho no me da tiempo pues nada a ver venga vuelve a agacharte anda vamos a intentar subir ahora ahora sí ¿veis? aquí tiene el segundo punto débil o el último en una partida normal esto solamente aparece en la partida difícil ¿vale? este punto débil vale y ya está básicamente el segundo punto débil fuera y ahora tenemos que volver a subir arriba porque tenemos que ir al al último punto débil el que intentaba yo antes al que intentaba llegar antes pero me ha vuelto a tirar dios mío bueno pues vale sí claro como que te voy a permitir que me pegues un piso todo no te fastidia ahora sí que sí tengo que volver a repetir la técnica del principio y volver a subir arriba porque el último punto débil lo tiene como siempre en la cabeza es muy muy peludo este coloso lo cual es bueno porque eso significa más puntos de agarre mayor espacio para poder agarrarse y evitar que nos caigamos bueno a ver te estás un poquito quieto porque es que si no poco vamos a hacer tú y yo y un golpe más venga adiós pues eso ha sido todo amigos estos han sido los colosos de hoy el quinto y el sexto coloso vamos a regresar al templo y ahí pues lo vamos a ir dejando ya continuaré muy pronto espero que te haya gustado este gameplay gracias nos vemos